www.orlandocalidaddevida.com Y LENAR, el constructor número uno de los Estados Unidos, presenta Harmony en Kissimmee, Florida Rodeada de hermosas áreas verdes y de lagos naturales que te permitirán hacer una comunión con la naturaleza. Y a pocos minutos de los parques temáticos de Disney. En la hermosa comunidad de Harmony conseguirás una extensa oferta de bienes y servicios para todos los gustos. El hermoso downtown de Harmony es una fusión entre lo moderno y lo colonial. Una oferta gastronómica de diferentes países para deleitar hasta los más exigentes. El área ecuestre de Harmony es quizá la mejor del área de la Florida. Con establos especialmente diseñados para que sus habitantes puedan disfrutar de una actividad ecuestre durante todo el año. El campo de golf de Harmony es considerado por los más conocedores como el mejor campo de golf de Kissimmee, Florida. Hermosas caminerías rodeadas de vegetación insuperable hacen de Harmony el mejor lugar para vivir. Una ciclovía que le da la vuelta a toda la comunidad para que disfrutes los 365 días del año de montar en bicicleta. Las casas de Harmony, insuperables, hechas por Lenar, el mejor constructor en los Estados Unidos. Con diseños únicos y acabados de lujo para complacer y darte la calidad de vida que siempre has soñado. Para más información, comunícate con www.orlandocalidaddevida.com a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y lo más importante, tenemos crédito a 30 años para extranjeros. www.orlandocalidaddevida.com La calidad de vida que siempre has soñado.